¡Suscríbete! 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 ¡Eso es el más importante del cuentero! ¡Vamos a finirte, cabrón! ¡No! Te sacamos al cinto en el revés ¡No! 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 Pero es que el Guay ¡Es parte del cuerpo! ¡Ja ja ja! ¡La escena de España, muro! ¡Súbre una piedra, una piedra! ¡Al fuiste de la espontaria! ¡La ropa te quedó al sentido! Dos menudencias, un tricol 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No vamos a levantar Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huera! ¡Huera!